La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó hoy el llamado a fomentar el diálogo social, el respeto a la institucionalidad y la reconciliación para poder conseguir la tan anhelada paz total, pues han sido dos años donde el departamento continúa trabajando por su recuperación de las afectaciones que dejó el estallido social. Fue un momento muy duro que vivió el Valle del Cauca. Entonces, escuchar a una vicepresidenta de la República llamar y victorear a la primera línea, pues nos duele. Nos duele a los vallecaucanos que vivimos ese momento y la llamamos a que construyamos paz. Si usted hace parte de un gobierno, el gobierno de la paz. El llamado de la mandataria es a seguir avanzando en los procesos de paz y reconciliación, además de convertir los momentos difíciles en estrategias para seguir avanzando en un país con más oportunidades de empleo y educación para la juventud. Ella es una líder, una líder hoy de un país, una vicepresidenta de un país. La campaña ya pasó y yo la llamo a que realmente ejerza ese papel de vicepresidente y nos ayude a los colombianos a unirnos y a reconciliarnos.